Si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscribes a nuestro canal, recuerda dar clic en la campanita y en todas las notificaciones para avisarte cuando publiquemos una nueva oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, hoy me presento con humildad ante Ti, dejando de lado todas mis angustias y mis pesares, con la seguridad de que escucharás mis súplicas, pues sé que Tú eres el camino, Tú eres la verdad y sólo Tú tienes el poder para transformar mi vida. Señor, sé que a pesar de mis sufrimientos, hoy tienes preparado para mí un día maravilloso, pues reconozco que Tú me das cientos de razones para seguir luchando, para ser feliz y seguir viviendo una vida plena. Gracias Padre, por el milagro de despertar cada mañana. Gracias por la dicha de poder apreciar Tu creación. Y sobre todo, gracias porque aunque en mi vida haya algunos días grises, Tú me das el valor, la voluntad y la fuerza suficiente para ponerme en pie y seguir adelante. Recuérdame también, Señor, que sin importar la situación, después de cada tormenta viene la calma, y detrás de ella la esperanza y la gracia Tuya, que protege e ilumina nuestros caminos. Te pido con todo el amor de mi corazón que me sigas acompañando por la senda que cada día debo andar, y que cuando mi alma se llene de dudas, seas Tú quien me recuerde que Tus planes son mejores que los míos, y que cada cosa que hoy sucede hace parte de Tu plan Maestro, pues Tú sabes qué es lo mejor para mi vida. Amado Dios, yo sé que detrás de lo que hoy parece una prueba, se esconde una gran bendición. Por eso te pido que seas mi roca y mi refugio, y me ayudes con esta necesidad que hoy no me deja estar tranquilo. Padre, en nombre de Tu Hijo Jesucristo, hoy te pido que detengas todas las tempestades que hay en mi vida, y traigas calma a las aguas de mi corazón. Sé que no permitirás que pierda la fe, pues desde ahora estarás siempre presente en mi vida, susurrándome palabras de esperanza, que me ayudarán a afrontar todos mis problemas, sin ningún temor y con mucha valentía. Señor, te pido que nunca me abandones, porque cada día que pasa necesito más de Tu amorosa presencia. En Tus manos pongo mi vida con la seguridad absoluta de que te llevarás la tristeza y el dolor, y pronto harás que vuelva a sonreír. Gracias te doy, mi Dios, desde este mismo instante, pues sé que Tú eres mi Pastor, y nada me faltará, pues me llevarás de la mano para vencer todos los problemas y todas las adversidades que se presenten en mi vida. Así sea. Ahora haz tres Padre Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga.